Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento Cómo logras entrar así sin preguntar, robándote el momento Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento Sé que es tan natural que cada amanecer quiere parar el tiempo Te he dado todo, nada suficiente No porque me lo pidas, sino porque falte frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Qué más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como es que tantas otras melodías No faltaron así, me faltan días ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mar y mi vida Que alguien me lo diga ¡Wow! ¡Viene mi gente con las palmas! Hey, 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 hey Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su palta Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oye, entra a la disco como un porte de fiera Con ese va y vende cadera Está dispuesta a que la vaya toda la noche entera Búscala, búscala, que sale para afuera Cierre, que le pongan salsa Que le pongan salsa Y no más se apensurean a mi botella Ella solo quiere que el evento de ella salsa Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su palta Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su palta Oye, quiere salsa Salsa y nada más Quiere salsa Salsa y nada más Salsa me pillo Y salsa de Dillo Esa morena chiquitita es peligrosa No sabe hacer las cosas muy bien Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevará la pista Y deja que mueva su palta Oye, ella lo que quiere es salsa Solitaria camina la viquina La gente se pone a murmurar Muy bien, muy bien ¡Vamos! 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 Dicen que tiene una pena Que le hace llorar Esta mira preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Pasan siendo su real majestad Pasan siendo su real majestad ¡Vamos! 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 La viquina Tiene pena y dolor La viquina No conoce el amor Una tierra preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que hay dos ya sin un amor Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!